Para garantizar la seguridad vial y facilitar la labor de las autoridades en materia de seguridad, el Teniente Alberto Lucas Evangelista, Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto, llamó a la población a cumplir con el retiro depolarizado de sus vehículos. Este operativo fue un acuerdo en la Mesa de Seguridad en todo el estado de Baja California Sur, buscando promover un ambiente seguro y ordenado en las carreteras y las calles. En entrevista, el funcionario destacó que esta medida es necesaria, por lo que es fundamental que la población colabore y acate las indicaciones de las autoridades para contribuir al bienestar y la seguridad de todos. Asimismo, Lucas Evangelista precisó que la alcaldesa Paola Cota Davis se encuentra al pendiente del cumplimiento de este acuerdo, convencida de que juntos, loretanos y loretanas, podamos trabajar en la construcción de un ambiente más seguro y ordenado. Gracias por ver el video.